Pizarro ha viajado a España, de donde regresa con el título de Capitán General y Gobernador de Nueva Castilla. Mientras que a Almagro, sólo se le concede título de nobleza, reconocimiento de un hijo ilegítimo que ha tenido en Panamá y 1500 ducados. Amargado, pero rico, prefiere dejarse llevar por la ambición de descubrir un nuevo territorio. Y arma una gigantesca expedición con más de 500 hombres, incluyendo hidalgos, sacerdotes y juristas, más de 100 negros esclavos, casi 15.000 indios auxiliares o llanaconas y cientos de llamas para el transporte. Un cronista de aquellos años la llamó la Flor de las Indias. La expedición partió desde el Cusco a principios de julio de 1535, siguiendo una difícil ruta por la meseta boliviana. Poco tiempo después, estaban cruzando la altiplanicie del Callao, bordeaban el lago Titicaca, y a principios de enero de 1536, entraban en territorio argentino. Almagro esperó el derretimiento de los hielos cordilleranos y el desborde de los ríos, y torció hacia occidente, cruzando la cordillera, mientras era perseguido y hostilizado por los indios Calchaquíes. Almagro era un hombre decidido, duro, que sembró muerte y violencia en cada pueblo que se cruzaba en su camino, hasta que finalmente enfrentó el macizo cordillerano, cruzándolo por el paso de San Francisco, frente a Copiapó. Si la travesía había sido difícil, este paso fue terrible, soportando horrorosos fríos de noche y terribles calores de día, a una altura de 4000 metros sobre el nivel del mar. Puna y Soroche diezmaban a los europeos y los negros, mientras el hambre y la fatiga daban muerte a cerca de 10.000 indios. Era un panorama desolador, sin posibilidad alguna de retroceder, mientras en lo alto, guites y cóndores seguían atentamente la expedición para devorar sus despojos. Apurando sus caballos, una pequeña columna de españoles al mando del propio Almagro, descendió por la quebrada de Paipote, penetrando al hermoso valle de Copiapó, el 21 de mayo de 1536. Allí recolectó alimentos entre los indios atacameños y regresó rápidamente hasta el sitio en que le aguardaba el resto de la expedición. Ya en Copiapó, la idea es avanzar en busca de oro, hay que ir más al sur, porque allí sí que hay oro, así se lo han asegurado los indios del Perú. Y entran a los valles del Huasco y Coquimbo, pero no son bien recibidos, y allí Almagro deja caer todo el peso de su rabia, de su frustración e impotencia, y quema vivo a los caciques locales. No hay que detenerse, y sigue al sur, cuando recibe la noticia de la llegada de un barco español a la Caleta de los Vilos. El combate de Reino Huelén fue favorable a Gómez de Alvarado, pero la muralla bélica puesta por los mapuches fue suficiente motivo como para regresar. La resistencia presentada, más la pobreza del lugar, la ausencia de oro y palacios, como los del Perú, convencieron a los duros capitanes españoles que la expedición había fracasado. En una decisión difícil, en septiembre de 1536, Almagro da la orden de regresar al Cusco, subiendo esta vez a través de las costas del desierto de Atacama. Avanzando en pequeñas partidas, provistas de grandes sodres de cuero de guanacos y llamas, llenas de preciosa agua, iniciaron su camino desde Copiapó. Ya era noviembre de 1536. El infortunio persigue al descubridor. Al llegar al Cusco, se entera que los indios, desesperados con la explotación y maltrato que les dan los españoles, se han sublevado. Y están sitiando a la ciudad, en la que están encerrados los hermanos de Francisco Pizarro. Almagro ataca violentamente, y se toma el Cusco, pero conserva prisioneros a los hermanos del gobernador. Piensa que es la única manera de mantener la ciudad en su poder y negociar con el todopoderoso Francisco Pizarro. Pero cae en el juego traicionero de este, que es mucho más agudo y decidido que el ya anciano y enfermo Almagro. Tendido en una hangarilla, enfrenta a Pizarro en la batalla de las Salinas, donde es derrotado. Posteriormente es detenido, procesado y condenado a muerte. El 8 de julio de 1538, tres años después de su partida al sur, el adelantado don Diego de Almagro, encontraba la muerte por estrangulamiento en la prisión del Cusco. Su cuerpo fue llevado hasta la plaza, donde el verdugo le cortó la cabeza. Un oficial, de buen porte y trato afable, contemplaba estas dramáticas escenas. Era el cuartel maestre de Pizarro, y su nombre era Pedro de Valdivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!